Triadas, ejercicio, ejercicio 2. Vamos a escuchar una cosita. Bueno, este es el estren baile, el extremo duro, que lo editaron en el año 2002, energio, minería, solo con el pedazo del tema, que te cagas. Pero esto es la versión que sacaron en el 2004, pero no es exactamente igual. ¿Por qué el escuchar esto? Porque el tema está en proponeros usar el puente de esta canción, que el puente de una canción es la parte que viene antes al estribillo, o sea, para terminar de memorizar el tema de dónde está la tercera de cualquier nota. Súper importante, la triada, el estudio de triadas son tres notas. En el momento, en el momento, la primera y la tercera, ya sabemos que... Si hemos hecho el ejercicio anterior... ¿Vale? Siempre está un traste anterior, una cuerda abajo. Menú cuando la tónica está en tercera cuerda, que está en el mismo traste. Eso ya está explicado anteriormente. Bueno, ¿qué es lo que hacen las triadas? Podemos hacerlas. Podemos usarlas bien digitando, como hemos hecho este ejercicio. ¿No? Si las notas de la canción, un B sencillo, la D, ¿no? Para antes, podríamos haber ido haciendo esto, ¿no? Podemos también hacerlas, pues, con un solo sonido que suenen las dos notas a la vez. ¿No? Entonces, esto lo que se le llama es tocar por terceras. ¿Vale? Y es un... Mayor. Y si queremos la menor, pues ya sabemos que la tercera la tenemos que convertir en menor. Aquí tengo... La mayor. Tercera. Y... El A con la tercera menor. Bueno, ¿qué es lo que hace la cancioncita esta? Que hace el tema del extremo duro, tío. Extremo duro... El... Este es un recurso en RO. Usa tocar por tercera, al igual que tocar por quintas. ¿Vale? ¿Vale? Ahora vemos lo de la quinta. Lo que hace el puente, que es la partecita esta... Cola como un pesado. Es la antesada al estribillo. A acordarse de su palo. Y ahora entre el chile y a tope, ¿no? Bueno, ahora estamos contigo, Robert. Ahora estamos contigo. Pues aquí lo que hace la cancion. Lo que hace es DO. Lo tenemos en el tercer traste. Con su tercera. Su mia con su ca, su mia con... Después de DO... Nos venimos al re, ¿vale? Es el do, el re, después va a ser el mi Un traste sí, un traste no Traste tres, traste cinco Y traste siete El do es mayor Entonces tenemos la tercera mayor El re también es mayor Tenemos la tercera mayor Pero el mi es menor, ¿vale? Entonces ya no podríamos hacerlo aquí Sino que hay que hacerlo aquí Esto quizá lo suyo sería hacerlo Un dedo do y dedo tre Y esta vez remata por quinta ¿Eh? Que sería el do Este es el do tercera Porque la primera y la tercera Aquí tenemos la cuarta Es por la escala, se saca por la escala O, re, fi, fa, sol Uno, dos, tres, cuatro, cinco Aquí tenemos la quinta No da igual que el acorde sea mayor o menor Porque la quinta ajusta en la misma nota No varía, no varía para nada Ahora cuando busquemos la otra nota Entonces la idea es usar Esto yo lo hago mucho y es genial Después de estudiar la canción entera Te la voy a pegar un megole ya Pues tú puedes aprender un trasteo de canciones Para adaptarla a lo que estés aprendiendo Aprendiendo en ese momento Y que el aprendizaje sea también, ¿no? Más atractivo, ¿no? Y con el paso del tiempo Al final tienes el tema contado Porque claro, estudias una Para todos estudias otra Lo vas llevando Si no tienes la necesidad Tienes que montar un repertorio Porque te lo tengas que ofrecer Lo tengas que ofrecer a un público, ¿no? Entonces Si lo queremos hacer más como suena extremo duro Entonces sería Y va arrastrando, ¿no? Hace Con la tónica La última En vez de cambiar de tirón Hago Arrastra aquí Bueno, lo hacemos con estos dos de De do dos y de do tres Nuestra este La tónica la tenemos aquí La tónica la tenemos aquí A ver, eso busca la do Y ahora Acabamos quinta Ya entré en ese vídeo, ¿no? Bueno, si eso ya Si se tercia Puedo hacer un tutorial De la canción De la canción completa Entonces Para que no siga valiendo el ejercicio Vamos a hacerlo en todas las cuerdas Entonces así es como vamos a memorizar Fantásticamente bien Dónde está la tercera mayor Y la tercera menos de un acorde Ahora hay mucho material, tío ¿Sabes? Las cosas no basta con entenderlas, ¿sabes? Hay que entenderlas Después tú lo tienes que curar Tienes que poner el mono de trabajo Ahora tú te pones esto Una historia Tú ves un titulado Otro, otro, otro Ve triadas Las cuatro triadas Claro, todo es súper Todo es súper interesante Que no, no Al final tiene un follón ¿Sabes? Pasitos cortos pero firmes Vamos a dedicarle el tiempo Que se merece Estos son los pilares de la música Contra Tenga una fase Una buena fase Más reforzada Después Va a ser mucho más fácil Todo lo que va a venir Todo lo que va a venir después Todo lo que nos está esperando Todo lo que tenemos que hay Que buscar Todo lo que tenemos que Todo lo que tenemos que analizar Y 20.000 Infinitas combinaciones Infinitas combinaciones Bueno, entonces tenemos el Do A ver El Re Vamos a eso Tirado, ¿no? Y el Mi menor En sexta cuerda Vamos a buscar En sexta cuerda Sabemos que Que suena a C Que suena Uy, suena a C No sé por qué he dicho Suena a Mi Al aire Pues buscamos el Do Ya hicimos otro ejercicio Para buscar Dónde estaba la tónica Entonces hacemos Fa Sol La Si Y Mira por todo lo tengo Del octavo traste Donde Si está cuerda Aquí tengo su tercera ¿No? Pues la película Sería exactamente igual No varía Entonces Aquí lo mismo Aquí lo mismo Aquí lo mismo pasa Pero con guitarra así Como no te lo ocurre muy bien Porque suena muy Muy agresivo ¿No? Toca por aquí Pero vamos que era guay Y en eléctrica Pues fenomenal ¿No? Vale Pues esta cuerda sería Traste 8 Traste 10 Y traste 12 ¿Vale? Su tercera mayor Con su tercera mayor Y aquí con su tercera menor ¿Vale? Y después la quinta Pues igual Nos vamos ahí Y ya hemos hecho la sexta Y ya hemos hecho la quinta Desde la cuarta cuerda Tenemos el do Lo tenemos en En el traste En el traste 10 Y la tercera El dibujo es el mismo Desde cuarta cuerda Al traste 12 Do Re Y al traste 14 Y el mi O podemos ir editando Ya lo que nosotros queramos Llevando a ser Nuestro propio Nuestro propio Nuestro propio ejercicio O buscar nuestra propia melodía Nuestro propio O nuestro propio arreglo En base Que tiene como referencia Pues el temazo este Por ejemplo Esta parte de la canción ¿Vale? Aquí tenemos el do Aquí tenemos el re Lo repito otra vez Mi menor Re mayor Y si queremos Y la quinta La quinta del do Por si queremos remata aquí ¿Vale? En tercera cuerda Es aquí donde que tenemos cuidado Porque ya está la influencia De la segunda cuerda Entonces aquí El do lo tenemos En el quinto traste Entonces aquí Ya la tercera no está aquí No está en un traste anterior Está en el mismo traste ¿Vale? Entonces podemos colgar Do Re Y mi Con tercera mayor Es re con tercera mayor Y si tenemos que convertir La tercera mayor en menor Un traste anterior Y si queremos rematar el do ese Rematarlo también con la quinta Pues hay que dar dos trastes en medio Pues si ahora está en la tercera Cuarta Y quinta Perdón Uy, queda la otra cuerda En el otro sitio También podemos hacerlo Desde segunda cuerda Los arreglos extremos duros Con las tres cuerdas Están petadas Y son todos geniales Salen unas cosas Fantásticamente genial Tenemos El do lo tenemos En primera cuerda Perdón En primer traste En segunda cuerda Do Re Y mi Do Mi La tercera sería La primera al aire La tercera mayor Sueña con su Aquí ya pasa Igual como las cuerdas de arriba Perdón Ahora el re Jeje La mitad del piciazo Do Re con tercera mayor Y el mi menor Y Y Y Erdo por la quinta Tercera Cuarta Y quinta de no Así de bastante Vamos a terminar Dale caña Compañeros Dale caña